El acto provincial por el Día del Trabajador de Servicios Comunales en la provincia de Granma se desarrolló en horas de la mañana de hoy en el municipio de Cautocristo, territorio que destaca por los resultados de eficiencia y funcionamiento sindical. También fue reconocido el municipio de Río Cauto. En el encuentro fue impuesta la distinción Enrique Jardávalos a dos trabajadores con más de 20 años de labor ininterrumpida y loable esfuerzo en el cumplimiento de su quehacer. Presente en la cita el compromiso de los jóvenes para garantizar la mayor calidad en la prestación de los servicios al pueblo. Se alzó el municipio de Jiguaní por cuarto año consecutivo con la condición de vanguardia provincial por la excelencia en los resultados emulativos del sectorial. Eso ha sido producto del equipo de trabajo que tengo, de la unidad que tienen todos mis trabajadores y del compromiso que tienen todos mis trabajadores con el pueblo jiguanicero de mantenerlo limpio, de mantenerlo organizado, de dedicarle tiempo. Además, es un trabajo sostenido, ya le decía, mediante cuatro años que hemos trabajado para mantenernos y lograrlo. Y estamos ahí y vamos por más. La secretaria general del Sindicato de la Administración Pública, Yaima Ramírez Pérez, reconoció el empeño y abnegación de los trabajadores de comunales y los exhortó a continuar el camino con una nueva visión impregnada de amor frente a las actuales circunstancias para garantizar un medio ambiente más saludable. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.